Muy buenos días para los protagonistas. ¿Estamos dormidos? ¡Buenos días! Ahora sí, felicitarlos en nombre de nuestra comunidad. Sabemos que los clubes de nuestra zona tienen esa particularidad de tener chicos de Cutral Con, chicos de Plaza. Y bueno, no queríamos estar ausentes y agradecerles este esfuerzo que ustedes han realizado. En esta categoría 2006, en un torneo que tiene su historia, como es el mundialito de General Roca, así que organiza la gente. Y la posibilidad de que ustedes puedan participar. Para nosotros, una de las instituciones también prestigiosas del fútbol infantil, como es petrolero argentino, creo que esto hace dar más confianza en los papás para estar más cerca y fundamentalmente también a las que están apoyando el club o que debieran apoyarlos, capaz que ahora tienen más ganas y con este logro que ustedes consiguieron van a poder estar con más apoyo. La verdad que, Simón, felicitaciones para tu institución y gracias a los papás que siempre están acompañando cuando se produce este tipo de eventos. Sabemos que es difícil soltarlos, cuesta soltarlos. Entonces, están todos los papás siempre detrás de los chicos. Es una edad que todavía acompaña, así que disfrútenlo. Después ya, los chicos ya les da vergüenza que vaya el papá a la cancha o que lo vaya a dejar el viento arriba. Así que, por ahora, disfrútenlo, papá, porque les queda poco. Después ya toman vuelo solos. Así que, bueno, muchas gracias por todo, chicos. Así que, ¿sí?